150 gramos de azúcar, 2 yemas de huevo, 6 huevos enteros, 150 gramos de harina, 50 gramos de fécula de maíz, 80 mil litros de aceite, ralladura de limón y para el relleno 400 gramos de queso crema, 200 gramos de azúcar, 20 gramos de café soluble, 10 gramos de esencia de vainilla y 200 gramos de crema de leche. ¡Qué linda, qué linda Roberta! Sí, es la amiga, la fiel compañera, ¿no? Tiene un montón de antilugios. Sí, ¿no? Palanquita. Bueno, empecemos. Tiene con aire acondicionado de puerto USB. Empecemos. Te cuento que aquí... Ya, ¿qué hiciste ahí? Pusimos las claras con las yemas, todo lo que es el huevo y el azúcar. Y empezamos a batir a punto letra, a ese punto tiene que estar, y vamos a incorporar lo que es la vainilla. La vainillita esencial, clave. Sí, para que se sienta como si estuvieras tomando un cappuccino a la hora de poner. Y lo que es la ralladura de limón o de naranja, una de las dos. Súper, súper, súper delicioso. Cualquier cítrico que se le antoje también. Sí, el que tengas en tu casa, pero cuando es una ralladura de naranja tiene un sabor más dulce. En cambio, cuando es de limón es un poco más ácido, pero con trasresta igual cualquiera de las dos. ¿Qué otra caja ahora podríamos ponerle? Sandía, banana... No, pues tiene que ser cítrico para que quede súper rico. ¿Bandamina de limón? Sí, puede ser ese, ese es súper rico. Es rico. Lo que sea más valoroso. Le vamos a ir bajando la velocidad a Roberta. Él, Roberta. Y vamos a incorporar... ¡Ratina, Roberta! ¡So, so, so! Vamos a incorporar lo que es la harina y la fécula de maíz. Si te das cuenta, no tenemos polvo a hornear aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque el mismo huevo... Porque no se va horneando. ¡Ah, tira! El mismo huevo hace que leude bastante. Es un leudante el huevo. O sea, cuando lo bate, obviamente se llena de aire. De aire y hace súper bueno. Me acuerdo que yo una vez quise hacer unos panqueques y no tenía igual polvo de hornear. Y ahí en... ¿En YouTube? En YouTube te dijo... Encontré un videíto que decía... ¡Pongamos eso! Solo que tuve que batir media hora ya. Sí, tenés que batir a mano... Más fácil es la bateora. No la tenía Roberta, pero yo la hacía a mano media hora. ¿Te hacía falta una Roberta? Sí. Sí. Bueno, vamos a introducir lo que es el aceite. Incladísimo. Vamos a introducir lo que es el aceite. Mirá esto. Mirá cómo se va lo que ya usamos. A ver, Bebeto, bebe una mano. Ahí está. Ahí va. Esto es como la cantina lejana oeste. Y listo. Ya lo tenemos todo coordinado aquí. Sí. Roberta ya hizo su trabajo. Ahora vamos a sacarla. Esto tiene que quedar a su circunstancia y se va para el horno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te queda de temperatura? Yo lo uso a 30 minutos, pero cada horno es diferente, ¿no? A una temperatura de 200 grados. Pero cada horno es diferente. Entonces vamos metiendo el mondadiente. Si sale manchadito todavía no está. Otro secreto, en vez de meter el mondadiente. A ver, por favor, nos gustan los secretos acá. Sería a la hora de que aquí, cuando esto ya está horneado, le pones tu manito y si vuelve a la consistencia que estaba, es que ya está listo. O sea, lo aprieto un poco, así como... Si lo aprieto... Y vuelve... Y vuelve... Y ya está. Y ya está. ¡Ah, mirá vos! Te vamos a mostrar luego. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Cómo no me dijeron eso antes? Yo estuve comiendo tortas todas crudas, queque, todo... Esto llevamos para el horno y les voy a explicar un poco cómo sería el relleno de la torta. El relleno de la torta es crema, la crema de leche a medio punto. Ya. Y luego introducimos lo que sería... Pero no, ya lo tenemos visto. Ah, ya lo tenemos visto. Obvio, porque tiene que estar duro, firme. Por eso te digo que te voy a explicar. Ah, ya, ya. Explíqueme, explíqueme. Tiene que quedar, digamos. Tiene que quedar con su consistencia dura para que podamos formar unos picos consistentes. Ya. Así como esta. Así. Ah, como los bracitos. Sí, como los bracitos. Ya. Tiene que quedar así. Una consistencia buena. Ah. Este es el queso crema con el azúcar, la vainilla, café. El café ya disuelto, el instantáneo. Ya. El café es a gusto de cada persona. Relleno con las mangas, rellenamos, así. ¡Oh! Le ponemos bastante relleno. O sea, ponen una capa, la plana y le ponen otra capa. Sí, otra. Y aquí ya viene la última capa. En este tipo de preparación el exceso no existe. No, no pasa nada aquí. ¡Nunca! Jamás. Ponete más. Y con la misma crema vamos a decorar por arriba. Ay, ay, ay. Y luego lo vamos a bañar con chocolate. Imagínate eso. Una delicia. Voy a borrar la palabra dieta de mi lista, ¿eh? No. Aquí en Cocineros no hay la palabra dieta. No existe ya para aquí esta palabra. No se puede. Esa palabra no existe aquí. Tantas delicias que hacemos. Ay, ay. Imagínate. Bueno, Kenia, mientras vamos decorando esta delicia, ¿dónde te encontramos para la gente que le encanta tu trabajo? En Facebook, por ahí el número de teléfono. En Facebook como Kenia Soceo y en Instagram igual como Kenia Soceo. Vamos a poner todo lo que es el chocolate. Ay, ay. ¿Qué es así? Oh, imagínate eso. ¡Meu Dios! ¡Euforia de sabores! Imagínate eso. ¡Eso es un pecado mortal! ¡No comence a tocha de boca! ¡Mamá, hermano! No queremos decorar, ¿no?